¡Ya estamos de regreso! En instante vamos a hacer contacto de nuevo con Elsa. ¿Otra vez con Elsa? ¡Apa! Bueno, vamos a ver cómo está la casa. ¡Ay, qué lindo! ¡Vida de calcita! Pero como todos sabemos, es muy importante quedarte en casa, quedarte en tu casa. Es la mejor forma de cuidarnos a nosotros mismos y también cuidás a los demás. Pero quedarte en tu casa no quiere decir quedarte quieto en el canal de YouTube de Rexona, que es Rexona Uruguay. Vas a encontrar muchas formas de ejercitarte de forma fácil y divertida con lo que te gusta. que tenés en tu casa. Claro que sí, quedate en tu casa. Expertos referentes del deporte desarrollan varias rutinas de ejercicio para que vos puedas estar siempre en movimiento. Yo me quedo en casa, pero con Rexona también me muevo en casa. ¡Rexona, no te abandona! Y bueno, nosotros no la abandonamos a Elsa, entonces... Obvio, ella nunca nos abandona, por suerte. ¡Elsa! ¡Hola, Elsa, nuevamente! ¿Cómo le fue con la gimnasia a Elsa? ¡A mí me da vergüenza! ¿Cómo estás tantas veces? ¿Cómo estás? ¿Por qué, Elsa? Por si, al contrario. Bueno, acá estoy, gordita, como siempre, esperando el estirón. ¿Te agarró el frío? ¿Te agarró el frío o se tapó las calzas? ¡Ay, sí, sí, la verdad que sí! Bueno, no escucho nada, no escucho nada. ¡Ay, no puedo creer! ¿Ahora, ahora? Ahora, ahora, no se escucha nada. ¡Ay, a ver! No escucha nada. ¡Ay, a ver, así! A ver, yo voy a subir, a ver. ¡Ay, a ver! No sé si lo escucharon este. Dicen que un oso panda come 12 horas por día. ¿Sabían? ¿Un oso panda come 12 horas por día? Sí, y la persona en cuarentena come como un panda. De ahí viene el nombre, Pandemia. Y encima que uno está sola, porque uno no se mueve cuando uno está acompañada. Ustedes me entienden. Claro. Es diferente. No, perdón, ¿a qué se refiere? Es porque uno hace ejercicio, Lucía. Ah, porque se motiva. Claro. Te entendemos, Elsa, pero... ¿Pero qué? ¿Qué quiere decir? La nerviosa justa viene en mi parte y me hacen poner nerviosa. No, entendemos a aquella persona, de repente, que no están solas y quieren estar en pareja. Pero, ¿existe lo que es el sexo virtual? ¿Usted no ha incursionado en eso? Ah, ni loca, no, mija. Mirá si hago, hablo con alguien que no conozco y resulta que justo invocás uno de esos que te intervienen después toda la computadora, los hafters. Los hackers. Los hafters y después lo tenés en la puerta de tu casa tocando timbre. Ay, porque te quiere conocer. Yo el sexo virtual a mí me comentó La Pocha, que lo hace. ¿Ah, sí? ¿Qué límite es La Pocha? Dice que el sobrino le hizo todas las conexiones en la computadora, en las páginas. De las páginas de relajo, de todo eso. De relajo. Y yo ni quise averiguar lo que hace. ¿Por qué? Pero Crochet no hace, seguro que Crochet no hace. ¿Pero le dijo que tuvo una buena experiencia? Sí, dice que a ella le encanta. Yo lo único que hice, y esto lo confieso y no tengo problema, yo una vez hice un kinder. ¿Tinder? ¿Kinder? ¿Kinder? No, pero el mío era kinder, porque el muchacho era tan joven que todavía estaba en el kinder garden. Le faltaba la bolsita a la merienda. Le dije, nele, mirá que yo no soy educadora preescolar, hace tiempo dejé la plasticina. Tenía 18, dos años menos que el novio de Cami. No, no, yo como la jorobo, la jorobo. Tiene más de dos años más que 18. Ay, perdónenme. No voy a entrar en detalle. Perdóname, Cami, yo como que veo que te jorobo, antes jorobo, porque yo soy así. Elsa, te amo. ¿Para usted, para el amor, hay edad? Bueno, no, no, pero un chico muy joven, no. ¿Pero a usted le parece mal, Elsa, que yo esté así, noviando? No, si vos sos una chiquilina, mija, vos sos una chiquilina. ¿Pero se quedó con una sola experiencia o incursiona en alguna otra? Después hablé con otro y veníamos bien, hasta que me dijo que era casado, y a mí eso no me gusta. Y empezó, ay, yo quiero vivir nuevas aventuras, nuevas aventuras. Le digo, si querés vivir nuevas aventuras, tómate el 125 al cerro no era pico, vas a ver que no te olvidás más. Bien metido. Después, uno que hacía cinco minutos que estábamos hablando y empezó a sacar la lengua. ¿Cómo? Le digo, pedazo de un atrevido, le digo, echarme la lengua a mí. Si estuvieras acá, te he hecho un kilo de pimienta para que veas lo que es bueno. Y ahí me dijo, con más razón iría a tu casa. Me encantan las cosas picantes. Ay, pero demasiado rápido. Yo no le digo nada, y miro en la computadora y claro, justo era un mexicano con el que estaba hablando. A los mexicanos les gusta todo picante. Sí, sí, claro. Son raros los mexicanos. Seguimos hablando y en una me preguntó si tenía un juguete. ¿Un juguete? Le digo, ay, qué infantil, teniendo un volcán en erupción como tenés acá, vos querés jugar al dominó a vejiga. Mirá, y me insistía con el juguete. Mirá, lo único que hay acá es de un patito de hule que dejó mi sobrina de tres años y un valero, de cuando yo era chica. ¿Y qué le dijo? Me dijo, ah, el valero me puede servir. Qué porquería. Ah, yo lo dominaba bárbaro, le digo, pero no sé si a esta altura podré invocar algo fácil, le digo. Yo nunca tuve novio mexicano. ¿Ustedes tuvieron novio mexicano? No, la verdad que no. A mí me impresiona por los bigotes, porque yo tengo mucha cosquilla, ¿viste? Ay, ay, qué lluvos. Lo que sí me encantan son los mariachis. Ay, me encantan los mariachis. ¿Cantan conmigo? A ver, dale. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Ay, qué precioso. Qué precioso. Gracias, Juan. ¿Y alguna vez le dedicaron a una serenata? Sí, una vez Juan me contrató mariachis para nuestro aniversario. Ay, qué lindo. Vivíamos en el apartamento y yo del balcón escuché el griterío y pensé que eran los gurises que juegan allá. Bajo y sin sete a la marihuana. ¿Qué? Y les tiré, les tiré un balde de agua por el balcón. Y eran los mariachis, por favor. Y los mojé todo el guitarrón, les mojé todos los bigotes, pobre mexicana. Para peor eran bigotes postizos, porque eran mariachis truchos. Y se les despegaban. Y se les despegaban todos los bigotes. Ay, pobre. ¿Y después del mexicano qué pasó? Después del mexicano, bueno, dije, no tengo suerte en esto, me pareció. ¿Sabes que el Tinder es todo una suerte y verdad? Es una ciencia. ¿Y qué hizo? ¿Qué media tomó? Porque yo había puesto una foto y después dije, capaz que no tengo suerte por la foto. Y después, bueno, cambié la foto y puse esta. ¿La podemos ver? Sí, sí, por supuesto. Ah, esa Elsa. Pero Elsa, esa es Kim Kardashian. Ah, qué volvosa Elsa. Lo que pasa es que le hice un poco de Photoshop para acomodarla un poco. Pero un poco. Ay, ahí gano como lujo. Sí, sí. Bueno, les sigo contando. ¿Y eso le ayudó? ¿Le ayudó esa foto? Sí, me ayudé. Elsa, en la descripción de Tinder, usted tiene que poner si busco una relación seria, algo pasajero, unos mensajitos. ¿Qué puso? Yo igual, si es pasajero, no me importa. Bueno, después de las fotos, sí, ahí como que me empezaron a llover. Me empezaron a llover. Y otro día me conecté y me puse a hablar con un muchacho que le encontraba cara conocida. Ay, ¿quién era? ¿Era famoso? No sé. Le digo, ¿por dónde? Le digo, te encuentro cara conocida. ¿Dónde trabajás? ¿Dónde trabajás? Él me dice, yo también te encuentro cara conocida. Ah, mirá. Le digo, ¿dónde trabajás? Me dice, en el 12. Ay, le digo, Pato, ¿cómo estás? Ya nos conocíamos en la casa de Anita, Pato. Me acuerdo cuando lo conocí, entré a la casa de Anita, que me llevó mi amiga La Pocha, y voy a la barra a pedirme un cóctel de eso que toma Cuca. Y al lado, de ahí cuando me acodo ahí a pedir el cozo, ¿quién estaba? El pato. Y enseguida lo encaré. Le dije, soy admiradora del programa. ¿Venís seguido? Me dice, sí, soy parte de la escenografía. Dice, si me vengo, yo me abro. Soy socio fundador. Qué humor. Qué tremendo. Bueno, seguimos chateando con el pato, yo estaba en Babydoll. ¿Pegáis a un film? Sí, me había puesto en Babydoll. Ah, claro, en la casa, en la casa, en el chat. Sí, claro, en el chat. ¿Se mostraba así en Babydoll también? Sí, sí, yo me pongo en Babydoll. Y el pato estaba con unas verudas naranja y fusia de los techitos verdes. Y me dijo Elsa, y ahí sé como que él se liberó. Y me dijo una cosa que yo no... Me dijo Elsa, en cualquier momento te arranco las mueras. No, no, no. Ay, pero... Ay, le digo. No. Ay, pato, le digo, pero no sabía que era sodontólogo. Este muchacho completo, dentista, metálico dental u ortodoncia. Imaginé la respuesta. Ojo, se ve que en el 12 hay varios que son pícaros. Una vez en esas páginas me encontré al de utilería, a ese, a la bananita. ¿Cómo se llama? El frutillita. Ay, el frutillita. ¿En serio? ¿Hicieron match? Muy agradable. Ay, qué muchacho agradable. Elsa, ¿hicieron match? ¿Eh? ¿Hicieron match? O sea, vos le diste like y él te dio like. Ay, sí, 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 hicimos like, hicimos todo, pero muy directo él, como los jóvenes de ahora. Porque, ¿qué dijo? Elsa me dice, cuando quieras, le digo, vos sos el de utilería, ¿no? Te conocí, sí, me dice, por eso, Elsa, cuando quieras le acomodo toda la estantería. ¡No! Ay, qué directo. Ojo que no es el único. ¿Se encontró con alguien más? Ya que hay algunos famosos, el coco, por ejemplo, el coco yo lo encontré. Ah, sí, el coco no sé en qué negocio andará, pero me decía, te doy leña para el carbón, mamá. Leña para el carbón, mamacita. Ay, qué atrevida. Pero es un broma, es un broma, porque nosotros somos amigos del programa. Por eso te digo, no es para mí, yo soy de la época, de otra época. Soy de la época de los bailes, nos conocíamos los muchachos en los bailes. Yo iba con mi madre al baile, ¿se veían? Nos sentábamos todas las madres y las hijas, y después venían los muchachos, cabeceaban, y si la madre autorizó, vos mirabas a la madre y la madre te autorizaba, salías. ¡Claro! En esa época el que tuviera tenido una ventaja bárbara era el Martín Angiolini, con ese marote se acaba de asintos. Bueno, pero como le decía, yo eso, el seso virtual, no me gusta, porque no me gusta la gente rara que después te aparece y que... ¿Cómo andás? Sí. Quedé fatigado, la verdad. Me voy, vengo la semana que viene, ¿te parece? No, ¿y esto? ¿Sí? Chau, bombón, nos vemos. ¿Qué pasó ahí? 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 Es mi sobrino que me vino a hacer el service, mi sobrino que me vino a hacer el service, del aire acondicionado, porque se viene el invierno. Chau, bombón. Con razón usted, no. Chau, bombón. Chau, bombón. De confianza. Sí, 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 sí. Pero un sobrino te dice chau, bombón. Tía, nos vemos la semana que viene. Chau, bombón. La veo muy cómoda para ser el sobrino. Sí. No es el sobrino, ¿eh? Bueno, corten cuando quieran. Chau, chau, mijo. Saludos a Nélida. A Nélida. Me parece que hay romance. Esto es como, viste, las personas...